Es como papi, como lo que Yankee dijo de Ningún artista tiene la poteta de meterte al pie Si papi, si Si hay metera de pie Claro que si Esa era una de las preguntas que te haría Claro que si Si con S, I, mayúscula Mayúscula, ok Mayúscula y acento en la I aunque no la lleve Claro que si ¿Y por qué tú crees que él habrá mencionado eso? Porque posiblemente fue la motivación que él encontró Para que no le afectara a lo mejor a alguien Que quiso tratar de meterle el pie Vamos a ponerlo de esa manera Ok O es una buena motivación para alguien que le esté metiendo el pie Decir papi, yo puedo como quiera Y se la aplaude igual Y se la doy igual Pero no necesariamente en la realidad Porque es que es real, sabe ¿Cómo se le mete el pie a un artista en el género? Muchas maneras Pagando para que no suene una emisora Se paga Claro, eso es 20 veces Claro, eso yo lo he visto 20 veces Papi Te voy a decir más Tú sabes por qué yo sé que sí Tú sabes por qué yo sé que sí No voy a decir el nombre porque ya son cosas que pasaron Pero a mí Me bajaron de festivales en Panamá Y de festivales en México Porque iba un artista que tenía problemas conmigo Dicho por el empresario que me dijo Mi rey Sé que te contraté Sé que iba de camino a pagarte el depósito Pero me llamaron Me llamó la gerencia de este artista Y me dijo que si tú estabas Que él no iba a estar Y realmente A esa persona fue la primera que contratamos Guau Guau